Y mira, hasta la redacción de noticieros San Luis Potosí nos llegó esta denuncia pública por parte de trabajadores de LISTE aquí en San Luis Potosí. Ellos denuncian diversas anomalías en su trabajo que van desde la falta de pago puntual hasta el nepotismo en la elección de bases. A través de una denuncia pública, trabajadores de LISTE en San Luis Potosí han manifestado algunas irregularidades que han vivido en el transcurso de su vida laboral en el instituto. Dentro de las anomalías más visibles en su trabajo, se encuentra la falta de pago puntual a los trabajadores pues denuncian que actualmente se les adeudan 7 quincenas. También varios pagos han llegado incompletos y la justificación que se les da es que no hay presupuesto. Aunado a esto, los servidores comentan que no tienen prestaciones conforme a la Ley General del Trabajo ya que no cuenta con seguro social ni protección ante cualquier riesgo. Además de esto, el instituto está brindando interinatos los cuales se asignan de forma desigual y a quien se les da los condicionan a cubrir hasta más de 18 horas de trabajo. Finalmente, para la asignación de plazas, menciona que se toman en cuenta el parentesco, amistades, influencias, etc. dejando a personal de entre 5 y 9 años de antigüedad sin su base. Todo de manera poco ética. Noticieros San Luis Potosí No, 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 no